de política. Marco Sandino es candidato a intendente del departamento de Rawson y acompaña en la agrupación al gobernador Sergio Uñac. Marco, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias Raúl, muchas gracias José, a todo el equipo del programa. Bueno, mucha caminata, mucho trabajo, este, fundamentalmente visitando los barrios de Rawson, ¿cómo los reciben? ¿Qué es lo que te dice la gente? Sí, estamos caminando todos los días, la verdad que lo venimos haciendo ya hace un tiempo importante, creo que caminar todos los días es un ejercicio aparte saludable. Sí, aparte ejercicio físico. Sí, de la democracia, ¿no? Del poder escuchar a cada uno de los vecinos, es un ejercicio de escucha, de alimentar los sueños, el plan de gobierno, pues en definitiva lo que uno hace a medida que vas escuchando al vecino, es como proyectar el Rawson, ese moderno que estamos planteando, obviamente si los Rawson me dan la oportunidad a partir del 10 de diciembre. Bueno, ¿y con qué Rawson te encontrarás? Mira, el Rawson de ahora es un Rawson atrasado, si vos lo pones en el contexto provincial, ves que han crecido los departamentos del Gran San Juan, pero ya los departamentos de la periferia también se han modernizado, digo, el ejemplo incluso de Posito, Albardón, San Martín, son ejemplos válidos que se han desarrollado, que los va, los visitas, vos visitas esas fiestas tradicionales, y ves departamentos ordenados, limpios, que te dan gusto de ir, ¿no? Y vos volvés a Rawson, digo, pasás la comandante Cabo hacia el sur, y ves que falta gestión, falta servicios de calidad, falta modernizar el departamento, digo, vos ingresás por la vía rápida, desembocás directamente en el parque de Rawson, y bueno, es un parque que le falta... Ya pasando Cabo para el sur, ya es otra cosa. Sí, es otra cosa, falta modernidad, falta limpieza, falta desarrollar, Rawson. Bueno, y eso, a ver, cuando se habla de gestión en el departamento de Rawson, se habla de un gobierno justicialista, peronista, de hace varios años, eso seguramente es una mochila para todos ustedes, ¿no? Sí, yo lo vengo planteando, digo, yo soy muy joven, tengo 37 años, no me puedo hacer cargo de las gestiones anteriores, ¿sí? Donde no he sido parte como funcionario municipal, no he sido parte, vengo siendo parte del gobierno provincial, actualmente soy subsecretario del Ministerio de Desarrollo Humano, lo que quiero decir también que soy una persona joven con experiencia, ¿no? Sé lo que es planificar, lo que es ejecutar una política, y creo mucho en el control que el Estado tiene que hacer y evaluar, ¿no? Cada una de la ejecución de las políticas, y creo que en Rawson está faltando eso. Planificación y fundamentalmente control. ¿Por qué digo esto, Jaúl? Porque muchos vecinos me plantean, recientemente vengo ahí de caminar el Valle del Grano y Capitán Lazo, y me dicen, mirá, hice el reclamo, se me quemó una lámpara, han pasado 30 días y la lámpara sigue igual. Claro. Digo, eso es porque hay un Estado que no controla. Claro. Porque en definitiva, vos tenés que tener un servicio de emergencia las 24 horas para este tipo de situaciones. Si se te quema la lámpara y son las 12 de la noche, que vos puedas enviar un WhatsApp con una ubicación rápidamente, y que a la hora se esté cambiando la lámpara. Claro. Y no es demagogia, porque si en otros servicios funciona, digo, hay servicios 24 horas, ¿por qué no hacerlo funcionar con el alumbrado público? Claro. Porque no se trata de estética, sino se trata de seguridad. Y si no vienen a la hora, dos horas, tiene que haber un control. Si no se cumple, vos sacás el que está a cargo y ponés gente que tenga ganas de trabajar. Y tal cual. Cuando vos hagas eso una vez, ordenás la administración. Claro. Porque ya no da lo mismo. O en el sector privado no tenés la posibilidad de elegir si llegás tarde o no, si lo haces o no. Digo, dos veces llegas tarde, la tercera te vas. Hay tareas que hay que cumplirlas. Obviamente, yo lo vengo diciendo, a partir del 10 de diciembre, a los primeros que tenemos que convocar son a los empleados del municipio, porque son la cara de la gestión, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico, una evaluación, ver los perfiles, si estás a gusto o no en tu área, pero en definitiva, lo que hagas, lo tenés que hacer con gusto, pero también una responsabilidad y hacer un estado eficiente, ¿no? Tal cual. Creo que lo de Shawson no da para más, no hay margen de short, tenemos que hacer un estado que funcione, que le dé respuesta al vecino y que la respuesta sea de calidad y que sea eficiente. Bueno, la prueba cabal de lo que vos decís es que las grandes obras en Rawson, las últimas grandes obras en Rawson fueron el parque y la vía rápida, y hace muchos años. Sí, es así, es así. Hace varios años. Y bueno, y un parque que no cumple las exigencias del siglo XXI, ¿no? Un parque que está cerrado, falta de iluminación, inseguro. Digo, lo primero que vamos a plantear es abrir el parque, por varias cosas, y no es de echar recursos. ¿Por qué? Porque la planificación de la vía rápida, la llegada a Posito, pasa por el parque, es decir, lo vamos a abrir al parque. Iluminación LED, presencia policial, juegos modernos para los chicos, conectividad Wi-Fi, ¿por qué no concesionar una heladería o un café? Digo, el internet tiene que estar, en los parques modernos tienen que estar. Totalmente. Y las ciudades modernas son ciudades abiertas, ¿sí? Que no, vos vas a un parque para buscar esa conexión con el medio ambiente, ves el auto pasar, la señora con el changuito, los niños jugando, conectividad Wi-Fi, ¿por qué? Porque si querés meterte a las redes sociales, a ver el programa de Jaúr y de José, y te pones a verlo, ¿no? Porque en definitiva es parte de la recreación. Y creo mucho en un circuito, en el parque, para que la gente, en vez de irse a la vía rápida, hacer ejercicio, se vaya al parque. Pongamos unos dispensers de agua, unos banquitos, unas máquinas, y contengamos toda esa necesidad deportiva, de recreación, que muchos van a hacer los 30 minutos de gimnasia. Seguro. A la vía rápida, que ya de por sí no es muy segura para transitar, ¿no? Porque está pensada, obviamente, en un tránsito de automóviles, ¿no? Para ir a hacer gimnasia, podamos contener todo eso en un parque, que sea el parque de la familia y del deporte. Esa es una de las grandes propuestas que tiene Marco Sandino como candidato a intendente. Y las otras 4 o 5 fundamentales, que una vez asumida la intendencia, vos digas, esto necesita Raus. Bien, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Actualmente, el parque automotor de Schausen, de recolección de residuos, funcionan 5 camiones. Y hay 12 yotos. Digo, vos tenés 12 yotos, lo escuchaste bien, y 5 funcionan. Me lo plantean los empleados del obrador. Me dicen, mira Marco, el obrador es un cementerio de máquinas, de camiones, de llamientas yotas. Tenemos que ordenar eso, ¿no? Claro. Porque si yo hablo de ciudad moderna, una ciudad moderna tiene que tener servicios de calidad. Totalmente. ¿Sí? Entonces, los camiones que sirvan y los reparemos, y los que no, los rematemos. Claro. Digo, compremos movilidades nuevas, un sistema de control, pongamos GPS a las movilidades. Claro. Con un mapa interactivo, que vos como vecino podás visualizar en qué zona vivís y qué día y a qué hora pasa el camión, ¿no? Claro. Digo, hace falta transparentar. Y que vos como autoridad permita saber si realmente cumple la función. Exacto. Para el paso contratado. Si está parado, ¿por qué está parado más de 15 minutos el camión, ¿no? Por qué se fue, no sé, por darte un ejemplo, al Médano, si tenía que recoger los residuos del Capitán Lazo. Claro. Digo, ese monitoreo, hoy día se puede hacer, y no es caro, y no es demagogia. ¿Sabés por qué? En el 2022, Showson, la masa coparticipable que se obtiene a partir de la nueva ley de coparticipación, que fue decisión política del gobernador Sergio Uñac, que cada municipio tenga su porcentaje de coparticipación, que te da previsibilidad, planificar, sabés con qué recursos contás. En Showson fue de 2.900 millones. Bien. Y hay fondos específicos como el FODERE, ¿sí? Que es el Fondo de Desarrollo Regional para Obras de Desarrollo, que el año pasado fueron de 90 millones. Digo, esos 90 millones en una planificación, podemos ponerlo en plazas modernas. Digo, armemos nueve plazas por zonas, ¿no? Tal vez no te toca la plaza de tu barrio, pero te tocó una plaza cercana para llevar a los chicos el fin de semana. Digo, con esos 90 millones yo hubiese puesto el esfuerzo en plazas modernas, por ejemplo. En nueve plazas, ¿sí? Digo, hay otro fondo, que es el Fondo de Emergencia, el 180 millones, que ingresó en el 2022, y la verdad que a mí me cuesta visualizarlo, ¿no? Me cuesta visualizarlo. ¿Dónde se pone el esfuerzo? Yo, desde nuestro proyecto, de nuestro equipo de trabajo, lo vamos a poner ahí, en espacios verdes, en una ciudad moderna. ¿Y cómo se convence a la gente con tanta oferta de candidatos que hay y con tantos candidatos peronistas también del mismo partido? Digo, ¿cómo se convence? ¿Cómo se llega a la gente? Sí, totalmente. Bueno, nosotros decimos que somos el candidato más joven, ¿sí? Yo tengo 37 años, he nacido y vivido toda la vida en Showson, que también es importante, soy de la Villa Lerga, lo digo con mucho gusto, ¿no? Uno de donde es, lo decís con mucho gusto, porque nos hemos criado ahí, porque iba a la escuela Mario Grahan, del Valle Dilco, porque bueno, me he desenvuelto toda la vida en Showson, y porque mi equipo de trabajo es un equipo joven. Llevo de primer candidata a concejal una mujer, ¿sí? Porque hoy por hoy, en la política hay un surgimiento, un reconocimiento de la mujer importante, y a pesar de ello, muchos siguen poniendo a la mujer en este nuevo esquema de alternancia segunda, ¿no? Entonces la dirigencia política habla de las mujeres, pero cuando hablan las listas, las ponen atrás. Claro, sí, sí. Llevo en cuarto lugar un joven de 27 años, en un lugar expectante, también lo mismo, ¿no? Con la juventud. Claro. Muchos hablan de los jóvenes, pero arman las listas, y no hay jóvenes. Claro, claro. Llevo, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Comercio de Showson, en sexto lugar. Llevo del sector del bloquismo a Héctor Cortés. Llevo al doctor José Gómez, de Gómez Soler, de Villacrause, profesional reconocido. Llevo docentes, a Mariela Gómez, una docente del Médano de Oro. Bueno, y un equipo que conoce mucho Showson, que 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 vive en Showson, y creo que eso nos diferencia de otras propuestas. Seguro. En el tema turismo, ¿qué vamos a hacer? Mira, el turismo que planteamos es el turismo del Showson Burú, ¿sí? Es un nuevo concepto que es pensar a Showson como sede de eventos, ¿sí? De paso, aprovecho la oportunidad, Shaul, mañana viernes a las veinte, treinta horas, hacemos un foro de propuestas ciudadanas, donde hemos invitado al sector comercial, al sector industrial, al sector del turismo y del deporte. Armar una propuesta que tenga que ver con pensar a Showson sedes de eventos, ¿sí? Claro. Culturales, deportivos, sociales, ¿por qué no pensar en Showson en sedes de eventos de congresos, de deporte? Tenemos dos estadios importantes, la superiora y UPCN, tenemos el estadio Bicentenario, que está en Posito, pero limita, eh, limita con Showson, ¿no? Y y hay una agenda de de eventos internacionales, incluso. Sí, sí, sí. Digo, muchos van al estadio y terminan almorzando, cenando en otro departamento. Y todo, y tiene que pasar obligatoriamente por Rauson. Tenés que pasar sí o sí por Showson. Claro. Showson tiene fortalezas como el Médano y Medanito, fortalezas naturales importantes. Bueno, más que todo, te preguntaba, te preguntaba el tema turístico por eso, porque Rauson tiene al Médano y al Médanito, que está totalmente desaprovechado, me parece, hoy por hoy, y que es un polo turístico de importancia, porque tiene muchas cabañas. Sí, totalmente. Muchas cabañas. Y está totalmente desaprovechado. Sí. Y con calles en mal estado, con plazas que no existen, con muchas calles de piedra, totalmente desatendidas. O sea, me parece que donde más turismo podés generar, no se lo tienen en cuenta. Totalmente. Mirá, podemos hacer desde Bicitour, podemos hacer distintas experiencias de caminata, ¿no? El Showson, el Médano, quien lo conoce, es un lugar muy lindo. Sí, sí, sí. Tenés mucho verde, ese fresco, ese microclima que te da el Médano, que es importante. Podemos hacer un polo gastronómico, que hay una oferta del sector privado, pero esa oferta hay que ordenarla y hay que promocionarla. Vos, si vivís en otro departamento, tenés que saber que el domingo podés ir a almorzar al Médano, ¿no? Y que tenés una oferta importante, pero si el estado municipal no acompaña al sector privado, no arreglas la calle, no pones iluminación, no lo difundís, no pones una oficina de de informe turístico sobre la chuta cuarenta con un bienvenido a Showson, con con un folleto, con un con un link que te permita a vos conocer a dónde podés ir a cenar, el sábado a la noche, el domingo al mediodía con la familia, y está difícil que el sector privado se pueda desarrollar, ¿no? Totalmente. Eh, hay candidatos en Rawson que hablan de que la experiencia que ellos tienen como ex intendente es realmente valorable y tienen como un hándicap con aquellos que no han sido todavía intendente o no han estado en la función pública municipal. Para vos, ¿eso es una ventaja o desventaja? Mirá, yo te voy a decir una cosa, evidentemente, quienes tuvieron la experiencia no funcionó en Rawson, porque los últimos veinte años Rawson no se ha desarrollado. Entonces, digo, ese discurso que es bastante desmagógico, que no tiene sustento, y la verdad que no me preocupa. Cuando golpeamos la puerta, la gente nos dice, bueno, hay un candidato que dice, yo tengo la fórmula. Ah, bien, bueno, capaz que ve en el futuro, no sé, pero si vos mirás para atrás, todos han tenido su oportunidad y no han cumplido, y no han cumplido. No puede ser que vos vas a otros departamentos y estén más desarrollados. Y el departamento que más creció en población, con ciento treinta y seis mil habitantes, más decreció en obras de infraestructura y en calidad de servicio. Digo, hay dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Creció en cantidad de gente y decreció en infraestructura. Bueno, hay muchos responsables también de eso, que ahora se presentan como candidatos. Seguro. Y yo les pido a los yaucinos que me den una oportunidad, que el catorce de mayo, si me votan, van a votar gente joven, gente nueva, con experiencia, ¿no? En mi caso, porque soy subsecretario del gobierno de la provincia, y tengo esa experiencia necesaria en planificar, en ejecutar políticas públicas, y en controlar que que lleguemos a un estado que sea eficiente y que dé respuesta a los yaucinos. ¿Dónde va a estar la clave para vos en la elección de Raus? Digo, con tanta, con tantos candidatos que hay, ¿vos creés que el raucino qué va a tener en cuenta? En base, digo, a lo que vos estás escuchando ahora del raucino. Bien. Mirá, yo creo que hay una necesidad de renovación en Raus. Yo lo puedo palpar el día a día, cuando golpea una puerta, el raucino nos dice, no, mirá, bueno, ya estamos, ya, ya. Claro. Necesitamos ideas nuevas, gente joven, y tengo mucha expectativa en eso. Tengo mucha expectativa. Yo creo que que en estas dos semanas que nos quedan para seguir caminando, vamos a poder consolidar nuestro proyecto, nuestra propuesta, porque cuando golpeamos una puerta nos va bien. Ninguno tiene para decirme que no le cumplimos. Claro. O que ya me dieron la oportunidad. Claro. Eh, hay una expectativa, esa expectativa, esa esperanza se traduce en en la gente nueva, en la renovación. Está bien. En Showson hace falta, porque si hubieron intendentes jóvenes en otros departamentos y lo han podido modernizar, tal cual. Tal cual. ¿Por qué no lo podemos hacer en Showson? Tal cual. Eh, Marco, muchas gracias. Gracias, Jaúl, muy amable. Así es un placer. Placer recibirte. El placer es mío. Bueno, Marco Sandino, candidato a intendente, eh, que acompaña en la fórmula al gobernador Sergio Iac. Nosotros vamos a dar una pausa y en un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos.